Personal técnico de Afinia realizará este miércoles 14 de octubre de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde una jornada de mantenimiento preventivo beneficiando a Estrella, Chimichagua y la zona urbana del Paso. Durante el tiempo de estas labores estarán sin servicio las poblaciones mencionadas. Los trabajos consistirán en cambiar elementos de la infraestructura eléctrica y retirar las ramas de los árboles que estén sobrepasando las redes, preservando la calidad de la vegetación en los sectores que se intervendrán con el fin de dar mayor confiabilidad al fluido eléctrico y minimizar los riesgos de interrupciones.